Un presunto agresor del alzobispo primado emérito Norberto Rivera Carrera fue localizado este lunes herido de bala en el Hospital Lomas Verdes del Seguro Social en Aucalpan, Estado de México. La tarde del domingo, un grupo de hombres armados mató a tiros a un agente de la policía bancaria que custodiaba la casa del cardenal ubicada en la colonia Florida en Álvaro Obregón. Las autoridades capitalinas investigan una explosión ocurrida la madrugada de este lunes en la esquina de Pedro Luis Ogazón y Angelina, colonia San Ángel, en Álvaro Obregón. Tras el estallido no resultaron personas lesionadas y solo una casa sufrió daños menores. Un hombre murió la mañana de este lunes luego de haber sido atropellado por un vehículo de transporte público en Avenida Primero de Mayo y Vagones, colonia San Luis Tlatico, en Aucalpan, Estado de México. Según testigos, el conductor responsable escapó. Una camioneta de carga volcó luego de haber sido embestida la mañana de este lunes por un trailer en Fernando de Alba, Ixtlizóchitl y Juan Antonio de la Fuente, colonia obrera, en Cuauhtémoc. Según reportes, el operador del primer vehículo intentó ganar el paso y fue golpeado por el camión. El chofer salió ileso.